Hola a todos, los saluda su amigo El Andariego. Hace tiempo les traje la primera entrega sobre esta empresa, Grupo Enlaces, la cual ha crecido mucho y se convertiría en una de las mejores empresas de transporte público de Monterrey. En esa entrega hablamos sobre el origen de Tomsa y de las rutas de enlaces periféricos del norte, las cuales iniciaban a Grupo Enlaces. Hoy toca hablar de su ruta original, la ruta 111 Pesquería y de algunas otras que han ido integrándose al grupo. Ponte cómodo y disfruta de este nuevo vídeo. Y bueno, ahora toca hablar de la primera ruta. Como les platicaba en Facebook, la ruta 111 en sus orígenes era muy chica, solo daba servicio de pesquería al centro de Monterrey, al poblado de Zacatecas, a los Ramones y a dulces nombres. Tomsa tiene su taller en las afueras del centro de pesquería hacia la carretera a los Ramones. Después de 2010 con la expansión de la ciudad hacia el municipio de Pesquería, Tomsa decide crear más ramales de su ruta 111 para brindar más servicio. Por esos años en Pesquería se construía la colonia Colinas del aeropuerto y en un principio se enviaban algunas unidades Torino G6 que fueron de la ruta 220 la unidad a dar un servicio desde ahí hacia el puente Apodaca. Luego con el rápido crecimiento de esta colonia y de Valle Floresta, se decide agarrar el ramal Zacatecas para expandirlo hacia la recién construida colonia Colinas del aeropuerto dejando de usar los viejos Torino G6. Luego Tomsa se haría de un segundo taller rumbo a la colonia Valle Floresta. Después de la expansión de la 111 Zacatecas, se cambia el nombre a 111 Colinas del aeropuerto central dejando de entrar a Zacatecas, ya que el poblado está muy cercano a colinas. Mientras crecían las colonias de Suazua y Ciénaga de Flores, Grupo Enlaces enviaría unidades de la 111 para dar servicio, saliendo de Villas de Alcalá para cruzar todo Real de Palmas y retornarse en el puente Apodaca y se toparía de competencia a la ruta 104 que daba también dicho servicio desde Real de Palmas hasta el puente Apodaca. De ahí más adelante se haría una alianza entre autobuses azules y amarillos y enlaces para su ramal es Real de Palmas a Cítedel y luego Villas de Alcalá a Cítedel, después expandiendo este último hasta Real del Sol. Las unidades de las rutas 104 y 111 se guardarían en un nuevo taller al final de la colonia Real de Palmas y se les pondrían los colores gris y verde. Por su parte la ruta 111 Pesquería seguía igual y a la par de ésta nacía el ramal 111 Villas Regina, el cual era el mismo Pesquería, pero en lugar de ir al centro de Pesquería, se metía a la recién construida colonia Villas Regina. Esta ruta duró poco tiempo y se terminaría absorbiendo por la ruta original 111 Pesquería. El recorrido de ésta cambiaba saliendo de los talleres de Connect de la carretera a los ramones hacia la colonia Croc y en lugar de ir directo al centro de Pesquería, ésta entraba a Villas Regina primero y de ahí al centro de Pesquería para seguir a la central de autobuses. No todo era miel sobre hojuelas para Tomsa, ya que tuvo algunos muertos en su vida. Primero la ruta 111 Dulces Nombres moriría y después en 2010 se intentó dar servicio hacia Valle de Santa María con un ramal desde el centro, pasando por Apodaca, pasando por Dulces Nombres y entrando a Valle de Santa María, pero al no tener buena demanda se mandaría la ruta a San Martín y Las Flores y al pasarle lo mismo se terminaría muriendo. La ruta sólo duró menos de un año, la competencia en San Martín, Las Flores y Valle de Santa María estaba muy dura contra las rutas 105, 527, 228, etc. También hubo un ramal de Ciudad Natura hasta el centro, pero duraría pocos meses, ya que ya tenía sus ramales de Real de Palmas y éste le ganaba todo el pasaje. Además las rutas 104 Suazua y Marín Suazua hacían ese recorrido y con la construcción de la colonia Valle de Santa Elena, la ruta 104 metería más unidades a este sector. En 2014 Enlaces creaba un grupo de rutas intramunicipales para las colonias Haciendas, Arena Pesquería, Floresta, Santa María la Floreña, Zacatecas y el centro de Pesquería. Estas rutas pudieron operar hasta 2016. La razón de su retiro no es muy clara, aunque estas rutas operaban con camiones Boxer que antes eran de la línea de transporte de Personal Connect y para la Agencia Estatal del Transporte de ese tiempo no era bien visto que jalaran como urbanos los camiones con trompa. Y el último ramal en cambiar fue el ramal Los Ramones. En sus inicios algunas unidades de la ruta 111 Pesquería llegaban hasta este municipio, luego se comprarían algunos camiones Torino H2014 para este servicio y así duró hasta el 2020, ya que con la pandemia este ramal no era muy costeable y se recortaría hasta los talleres de Connect y mandando a transbordar a la gente. Meses después se decide alargar este ramal hasta Plaza Sendero La Fe y sus unidades Torino H se cambiaban por dos unidades Boxer que pertenecían a Connect y ya no había transbordo al centro de Monterrey. Y por último en abril 2021, Tomsa enviaría servicio para la colonia Las Haciendas creando la ruta 329 Haciendas, Sendero La Fe. Dicha ruta hace el recorrido del 111 Colinas pero saliendo por las Haciendas y llegando al centro comercial. Es el mismo recorrido de las 104 Haciendas, la cual también guarda sus camiones en los talleres de enlaces de Valle Floresta. De esta ruta 329 solo le queda una unidad porque las demás las mandaron a 111 Colinas. Como ya saben, en Real de Palmas siempre se ha necesitado más transporte desde que se creó la colonia y las rutas 104 y 111 ya cubrían el recorrido rumbo a Podaca. Por su parte para ir a San Nicolás por la carretera Alaredo se llamaba a las empresas a brindar rutas y pues entraban Transregio con la ruta 7, la ruta 88 y Grupo Senda. De estas rutas algunas daban un recorrido extra hacia las fábricas de Ciénega de Flores mientras la mayoría se iba directo a Escobedo. Cabe destacar que cuando la colonia era muy joven, el transporte escaseaba y al entrar estas tres rutas, también hubo un servicio temporal que daba el DIF Suasua con tres rutas, Real de Palmas hacia el Metro y Plaza Sendero, Real de Palmas hacia Félix U Gómez, llegando hasta la Bimbo y Real de Palmas pasando por el centro de Suasua llegando a Podaca. Con servicio gratuito para los habitantes de Suasua y Real de Palmas usando unos camiones americanos tipo School Bus. Por su parte, Senda alguna vez tuvo dos rutas que salían de esta colonia hacia el centro de Monterrey pasando por Universidad y por Miguel Alemán, pero no duraron mucho. Eran unos Taurinos viejitos color naranja con blanco para Universidad y azul con blanco para Miguel Alemán. Cuentan los que las usaron que eran unos camiones muy incómodos. Hoy en día se añora un servicio hacia el centro de Monterrey para estos sectores de Suasua y Ciénega de Flores pero la verdad si se necesitarían muchos camiones o un servicio más directo y eficiente, además que sería más cara la tarifa. Pudiera ser buena idea que tuvieran servicio Metrobus y en el camión se completara la tarifa, algo así como la Ruta Express García San Bernabé que cobra 5 pesos extra con el servicio Metrobus. Bueno me salí un poco del tema principal, volvamos con las rutas. Años después, en 2014 se crea un consorcio especial llamado Mibus. En ese tiempo la Ruta 88 antigua había retirado su participación antes de morir y en su lugar entraba enlaces después de comprar a la Ruta 88. Por su parte seguía Transregio con un poco de participación y Senda seguía teniendo una buena parte de participación. Los tres operaban la Ruta Norbus para los ramales Real de Palmas y Villas de Alcalá con 35 unidades Torino OH 2014 climatizadas. La Ruta Norbus duraría hasta inicios de 2018 que se disuelve este servicio y enlaces se lo quedaría, enviando aquellos viejos Torino US G6 que fueron de la Ruta 220 a jalar mientras que los Torino OH los mandaría a sus rutas, por su parte Transregio enviaba sus Torino US OH a las rutas 83 y 39 y Senda usaría los suyos para transporte de personal. Los siguientes en tomar este servicio de Real de Palmas serían autobuses azules y amarillos en alianza con enlaces con las rutas 90 y 161. También llegaba la recién creada Ruta 51 de la empresa Medios de Transporte Ando SADCV. Si hubo un tiempo corto que la Ruta 51 salía desde Real de Palmas hacia San Nicolás y hacia Sendero La Fe por la carretera Santa Rosa, a Podaca, pero al final esa empresa se iría mejor a Ciénega de Flores, dejando el camino para la Alianza Enlaces y Triple A creando las rutas 90, de Grupo Enlaces, y 161, de Triple A, para Real de Palmas y Villas de Alcalá, Real San Pedro hacia la Clínica 6. Sus unidades se guardaban en el taller de las rutas 104 y 111 de Real de Palmas. Hablando de la Ruta 90, además de sus ramales mencionados, esta por ahí de 2018 daba servicio a las colonias Ruiseñores y Lomas de Ciénega, en Ciénega de Flores, pero se retiraron de ahí ya que la Ruta 51 se quedó con el servicio de Ciénega de Flores quitándole oportunidad de operar en dicha área. Al parecer se hizo un acuerdo donde Enlaces no entraría hacia el centro de Ciénega mientras la Ruta 51 ya no entraría hacia Real de Palmas. Esta ruta desde los años 90 daba servicio en Cosmópolis con sus ramales Fraustro y Jardines teniendo su taller en la colonia Cosmópolis. Dicha ruta en un principio tenía muy buen servicio comenzando con sus camiones trompudos como cualquier ruta en los años 90 y 2000 S y poco a poco modernizaba su flota en 2003 con panorámicos diversos como Mercedes-Benz Sultana y algunos de sus camiones anteriores con carrocería reconstruida a panorámico. Su competencia fuerte siempre ha sido la Ruta 318 y al parecer ha sido más fuerte que ellos. En 2004 se integraban más unidades nuevas tipo International Ico Magno. En 2008, la ruta entra en la primera fase de las rutas Real de Palmas y Villas de Alcalá hacia Sendero y haría alianza con Transregio y Senda para operar este servicio. En un principio enviaba unidades amarillas de su ruta y luego usaría unidades naranja y blanco para este servicio hasta 2014 que empezaría el servicio Norbus. Durante un tiempo ofrecía transbordo gratuito con sus ramales de Cosmópolis hacia Monterrey. En 2013 arrancaba el servicio Metrobús para las estaciones Tapia y San Nicolás, mismo que hasta la fecha sigue. Por esos tiempos a finales de ese año, la ruta atravesaba una crisis económica y su servicio sería rezagado. Sus unidades ya estaban muy maltratadas y sus frecuencias empeoraban. Luego la Agencia Estatal del Transporte les suspendería su servicio. Para no dejar a sus usuarios sin servicio, entraría el servicio de apoyo, el cual era operado por enlaces periféricos del norte, la división de la ruta 220, y rutas periféricas de Escobedo, la cual opera las rutas 209 y 217. Así duró hasta que a mediados de 2014 sería comprada por grupo enlaces y enviando sus primeros Torino U's climatizados de la ruta 220 a dar servicio en la ruta 88. En un principio tenían el Cerro del Topo en su logotipo, como la 220, pero se cambió por unos engranes. Hoy en día la ruta opera con unidades Torino OH 2015 y su servicio aunque es bueno, sus frecuencias cambiaron. En su ramal jardines pasan cada 10 minutos pero el Moises Science pasa cada media hora. Al menos la ruta cuenta con mejores unidades y climatizadas a comparación de su pasado. Y bien mis amigos hasta aquí le dejamos por ahora. Espero te haya gustado esta entrega. Muy pronto tendremos la última parte. Para estar al pendiente te recomiendo suscribirte a mi canal y activar las notificaciones, igual dale like a mi página de Facebook para estar al pendiente de más noticias y vídeos. Me despido de ustedes deseándoles un buen día, tarde o noche. Hasta la próxima.